Buenos días a todos, hoy nos encontramos aquí en Trapichitos, es entre Trapichitos y la tejería de Sacualpa, visitando nuevamente a José, el muchacho que tiene leucemia, esperemos encontrarlo aquí en la casa. Apenas vamos llegando ahora, y si, solo Dios hace, ¿está fuerte usted? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo se hace sentir? Es bien por la gracia de Dios, bien usted. Buenos días. Bueno, pues acá ya estamos en la casita de José, acá nos encontramos en Trapichitos. Entramos por la tejería, ¿verdad? Así es. Bueno, aquí vemos a José, José nos comenta, ¿verdad? Bueno, pues agradecemos a dos suscriptores, ya que venimos a entregar, ¿verdad? Aquí una sorpresa para él, más y todo, y pues gracias a Blanca, ¿verdad? Que vio los videos y todo eso, así, se... A Blanca y a Rosa de Alvarado, dos personas, digo, dos suscriptores tenemos aquí, ¿verdad? Sí, así es. Vamos a la barra se encuentra en New Westport, Massachusetts, pues ya agradecemos a ella por esta ayuda que le mandó a José. Le vamos a hacer entrega. ¡Vimos! Bueno, pues, aquí José, pues aquí venimos a conocer la primera vez, ¿verdad? Ya que la vez pasada no pudimos venir nosotros. Nosotros somos un grupito. Ajá. Pero por primera vez viene aquí, así ya viene la vez pasada. Así es. Sí, pues, bueno, pues aquí, ya estamos aquí, ¿verdad? Pues no sé si usted nos puede decir cómo se siente, cómo ha estado sus frías, nos puede encantar. Bueno, por la gracia de Dios, pues ahorita me he sentido mejor usted. Te he sentido mejor. Sí, me he sentido mejor, como van pasando los días y como estoy tomando algo de vitamina, dijo, entonces sí, estoy levantando un poquitillo, siento yo. ¿Estás tomando vitamina? Sí, y como me han ayudado algunas personas y unos amigos, entonces he estado comprándolas. ¡Qué bueno! Sí. Nos alegra escuchar, ¿verdad? Que la gente de buen corazón, pues, lo apoyan a usted. Sí, es cierto. Y ahí sí que, qué bendición de Dios, ¿verdad? Porque solo uno no puede usted. Pero ahorita que, ahorita gracias a Dios me siento a lo fuerte primero, ay Dios. Sí, claro. Está demasiado delgado, ahorita gracias a Dios que ya me levanté un poco. Sí, pues, qué bueno, qué bueno. Es una gran bendición que usted ya, o sea, que se siente ya un poco fuerte. Ya me siento un poco fuerte, ¿eh? Sí. Como la vez pasada, como decía usted, ¿verdad? Sí. Ahí sí que, bueno, nos alegra saber que usted ya se siente un poco mejor. Pero ahí sí que venimos otra vez, gracias a todos suscriptores. Pues aquí vamos a, ahí sí que le vamos a explicar de parte de quiénes venimos. Ajá, así es. Y, este, bueno, pues, este, hoy venimos, como, como sabrán, ¿verdad? La vez pasada hicimos un video aquí, ¿no? Ya, este, gracias a ese video, ya, ya hay personas que les nació del corazón ayudarte, ¿verdad? Es por eso estamos nuevamente aquí, porque ahorita venimos de parte, bueno, ahorita te vamos a entregar uno primero, que viene de parte de una suscriptora de nosotros, que se llama Rosa de Alvarado. Se encuentra ahí en Estados Unidos, está trabajando ahí, entonces, te quiso ayudar con algo para que pases estas fiestas de fin de año, ¿verdad? Con, junto a tu familia, ¿verdad? Tus hermanos, para que hagan algo, pues, una convivencia, ¿verdad? Sí, le agradezco bastante a la persona, eso también. Sí. Entonces, ahorita aquí, Elvira, te va a hacer la entrega y para que lo cuentes y mires cuánto es lo que ella te quiso mandar de corazón, ¿verdad? Así es, bueno, pues, aquí lo voy a hacer entrega, ella se llama Rosa de Alvarado, ahí está su nombre, puede abrirse el sobre y lo puede contar, y aquí ella nos está viendo en este video, ¿verdad? Gracias. Sí. Bueno, pues, aquí ahí se entrega de su ayuda Rosa, pues, aquí el muchacho, él nos va a contar cuánto le quiste, ¿verdad? Mil quetzales. Mil quetzales. Mil quetzales. Bueno, pues, ustedes tendrán unas palabras de agradecimiento, porque ella lo va a ver ahí. Bueno, yo más que todo le agradezco que Dios la bendiga, porque así como a uno la ayudan, pues, Dios que les bendiga también en sus trabajos, que los ayude también por ahí, como por ahí cuesta también usted. Cuesta, sí. Sí, pero gracias a Dios que ellos tuvieron la oportunidad de estar allá también, entonces que Dios las bendiga por ayudarme, porque la verdad yo no la conozco, va, pero sí, gracias a Dios que hay algunas personas de que les abrió el corazón de que la pueden ayudar a uno. Sí, es por esa razón que nosotros tomamos los videos, para que la gente. Para que le llegue a más personas. Sí, es cierto. Y hay gente, la verdad, así como Rosa, Blanca, todo eso, hay muchas personas de buen corazón de que, o sea, que en el corazón les nace dar algo a los que de verdad lo ocupen, entonces, es por eso nosotros creamos estos videos, para que las personas nos apoyen también, ¿verdad? Así es. Ante todos, ante todos, este, vamos a poder ayudar, podemos dar algo. Así es, pues, muchas gracias, le agradezco a la señora, a la muchacha, sí pues, le agradezco a Rosa. Es una señora, es una suscriptora, se llama Rosa de Alvarado, ¿así es? Sí, pues, le agradezco mucho a ella, que Dios la bendiga, porque me ayudó. Así es. Entonces, vuelva a ver ese video. Sí, pues. Gracias, Rosa. Y vamos a dejar otra parte aquí con el joven José Luis. Así es, pues, esperemos que pronto se recupere también y que pase una feliz Navidad, ya que ya con ese dinarito ya, así como dijo ella, ¿no? Para los tamalitos, para convivir y para, porque este fin de año es para pasarla bien, pues. Sí, sí. Para estar feliz con la familia. Muy bien, le agradezco bastante. Bueno, los que aún no saben la situación de él, pues, él se quedó solo, ya no tiene a su mamita, ¿verdad? Hace unos meses que falleció, se quedó solo con sus hermanitos. Sí, y a pesar de eso, lo más difícil es de que él sufre de una enfermedad que se llama leucemia, que es cáncer en la sangre. Ajá, entonces, es por eso nosotros lo animamos, porque esperemos, así como dijo la vez pasada, que en el siguiente año, o sea, que ya nos, en unos días, va, que empieces otra vez tu tratamiento. Así como, es que, hay un comentario donde nosotros vimos, decía que, eso es cierto, dice que es muy doloroso, sufre uno, dice, pero, eso, eso es el tratamiento, pues, debería de regresar, decía ahí en el comentario, porque, tienes que tratarte, pues, porque, así esperemos en Dios de que algún día venimos a hacer una fiesta aquí, ya cuando ya estés libre de todo, ¿va? Así es, primeramente Dios, así será, confiar en Dios, hay que confiar bastante, y, pues, retomar otra vez, retomar el camino de Dios. Bueno, así es, así es, entonces, ahorita, vamos a hacer otro video, donde traemos otra sorpresa aquí, de parte de Blanca, también, que se encuentra en Estados Unidos. Así es, así es. Entonces, ahorita, nos veremos en el siguiente video. Que lo que sí.